La generación de utopías, así decíamos al final del bloque anterior. Quizá la generación de utopías también es tratar de generar un canal para cable de la nada. Generar utopías es tratar de sacar del pozo más profundo a productores que parecían que nunca más iban a estar en el sector agropecuario, ellos y sus familias, con aquel pedacito de tierra lleno de deudas y sin futuro. Generar utopías a través de la Dirección de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones, mirando al 2014. ¿Qué es? Bueno, en realidad nosotros estamos formando parte de un gobierno que le queda un año. El 2014 va a ser un año de trabajar sobre proyectos que forman parte de la planificación estratégica de los últimos 5 años, del cual es el último año de gobierno, vamos a tener que intentar hacer un buen balance en el entendido que formamos parte de un sistema democrático que saludamos y tratamos de fortalecer. Entonces, un buen balance de la gestión de 5 años siempre es un deber que todos deberíamos dejar lo mejor hecho para quien lo continúe. Y en el caso concreto de actividades de desarrollo, bueno, vamos a seguir trabajando, terminando el último año, sobre las líneas más fuertes que hemos estado desarrollando en los 4 años anteriores, es planes de producción, manejo y uso sustentable de recursos naturales, fortalecimiento de la actividad de las organizaciones sociales, y más producción a partir de incorporación de adaptaciones al cambio climático con el riego a la cabeza de la estrategia de desemprendimiento. Y después, un menú más abierto de seguir siendo articuladores de políticas nacionales en el departamento de Canelones. Todo en la búsqueda de seguir consolidando desde una perspectiva de desarrollo rural con enfoque de economía local, que es la impronta que hemos tenido en el gobierno departamental de Canelones, seguir fortaleciendo todo lo que es esa estructura económica familiar que alcanza a la actividad industrial, de comercio rural, por cuanto es un departamento pautado por un sinnúmero, por un número muy grande de emprendimientos económicos de naturaleza familiar, que bien en el medio rural o en el medio urbano, fortalecen toda la actividad económica de cada localidad, y que se deben ver en clave de economía local por cuanto todas refieren a que el territorio es su lugar de realización. Entonces, el fortalecimiento de una economía local en Canelones siempre es sinónimo de desarrollo, y en ese sentido seguiremos trabajando con las particularidades que toca en el desarrollo rural, pero insistiendo, concepto, economía local y en el territorio rural, desarrollo rural. Visto desde este lugar, de simple observador, uno piensa, queda solamente un año de gobierno, pero las bases están dadas como para que quien venga atrás siga desarrollando todas estas actividades y cumpliendo con objetivos de asentar la familia rural en el campo o en las zonas rurales del departamento de Canelones. Bien, pero esa es la utopía que tendrán que construir otra parte de la institucionalidad y que fortalece la democracia, que es el planteo de los partidos políticos en su plataforma electoral y con sus programas para un nuevo periodo de gobierno que se disputará en las elecciones el año que viene, en el departamental en el 2015, y que además son las fuerzas políticas los partidos los que tienen que además plantear los objetivos estratégicos. A nosotros en particular hoy nos toca cumplir una función desde la institucionalidad de un gobierno en curso, tenemos una práctica en otros ámbitos que construyen las utopías, pero el año que viene la palabra la tiene la institucionalidad político partidaria a partir de sus planteos estratégicos y lo que ofrezcan al electorado para seguir construyendo en los próximos años de gestión democrática. El 2014 ya está prácticamente caminando hacia su desarrollo, ya conocés la casa, sabés que las puertas están abiertas para conversar de estas cosas cuando lo necesites, también sabemos que te vamos a llamar cuando te necesitemos para conocer alguna información, así que este ha sido un buen comienzo de año 2014 como para generar información referente al desarrollo rural y otros de la Intendencia Municipal de Canarones. Así que muchas gracias por habernos visitado por aquí. Bueno, los agradecemos, somos nosotros, para nosotros es una gran alegría este reencuentro, que ahora lo hacemos desde otro ámbito institucional, siempre nos hemos sentido como en casa, en este medio y bueno, como siempre estaremos a las órdenes y siempre con la firme convicción de que las construcciones tienen que desafiar, cambiar la realidad y en eso estamos. Esperemos que desde este medio podamos generar por lo menos un ladrillo para esas construcciones. Con mucho gusto y ojalá podamos nosotros poner otro. Y bien amigas y amigos, por el momento es todo, los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien, les esperamos.